Radiotv.mx, la nueva forma de ver la radio. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx presenta. Radiotv.mx, la nueva forma de ver la radio. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de estar otro miércoles más con todos ustedes. Un poquito de frío. Mi justiciera, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Cómo que hago? Bueno, ¿cómo está mi justiciera? Bueno, muy bien y muy buena. No, ponle atención, yo ya estoy presentando. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Frío? ¿Dijiste frío? No. No, yo no tengo frío. ¿Usted nunca tiene frío? No, yo no tengo frío porque tengo un calor interno. Y todo lo que se arrime a mí le irradiaré ese calor, le inundaré con mi calor. Con razón, yo ya como a los cinco minutos del programa ya empiezo con los calores. Qué bueno. Ah, no, esos no pertenecen a mí. Esos son de ella que quién sabe qué calores anda teniendo. Mi justiciera. Bueno, todavía no, ¿verdad? Pero bueno, igual. ¿Qué tal, mujeres? Las voy a saludar. Ah, ok. ¿Qué tal, mujeres hermosas, preciosas? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soylajusticiera.g Y ahora sí me puede explicar qué tanto escribe ahí. Fíjate que he decidido ya muy firmemente en hacer una fundación. Ok. ¿Sí? ¿En pro de qué o cómo? Esa fundación va a ser en pro del punto G. Ok. ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar? Pues yo creo que vamos a ser claros, como es la justiciera. Fundación punto G. Fundación punto G. Lo vamos a hacer en protección al punto G. Ok. Oiga, pero que no está muy protegido aquí en su pecho. Digo, 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 ¿no? Bueno, bueno, sí, está protegido aparentemente, pero hay que seguirlo protegiendo porque, bueno, hay que darles instrucciones de cómo proteger al punto G. De cómo proteger al punto G. De cómo cuidarlo. Claro. Entonces, bueno, estoy haciendo, a ver si hago una gran fiesta, ¿sí? Donde va a estar usted invitada. Projabiendo. Sí, 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 y usted me va a hacer el favor de conducir el programa. Ah, me parece muy bien. Sí, donde me va a hablar de su punto, digo, del punto G en general, y este, y vamos a llevar artistas y vamos a promoverlos. Sí, es importante porque no debe de estar oculto. Ah, no, me queda clarito. Bueno, no sé. Ya, ¿sabe qué? Ya, usted me hace desvariar aquí. No, ahora es la culpa de eso. Yo me siento muy identificada con usted porque miren nomás, qué linda chamarrita, muy roja. Y está de rojo. Miren qué linda blusita. Bueno, al ratito me quito la chamarra ya que se me quite un poco el frío. Bueno, muchas gracias a Shirely. Un beso enorme a Gaby porque siempre me manda una ropa súper linda. Besos también a Vero y Ale que otra vez no pudieron estar, este, salen complicadas. Pero bueno, pues aquí estamos. Quizás en el clóset, pero todavía con el golpe, ¿no? No, las locas enamoradas. Seguimos aquí. Y hablando precisamente de fundaciones, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un congreso, este, aquí tengo unas invitadas muy queridas, lindas amigas, grandes amigas, grandes mujeres que nos acompañan el día de hoy, este, y nos van a platicar de este congreso, es el cuarto congreso, es súper, este, pues ya es un congreso muy grande ya, es muy importante que tomemos nota, que vayamos, porque es el cuarto congreso internacional de liderazgo y voluntariado, y aquí están precisamente las organizadoras May y Claudia, ¿cómo están? Hola Mayte, bienvenida. Hola Clau. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Al contrario, Mayte. Gracias Clau. Muy, muy, este, muy contentas, este, de que estén aquí para presentarnos todo el tema del congreso, pero antes yo quiero empezar porque hay mucha gente que está como un poco ajena a lo que es una fundación. Entonces, este, si alguna de ustedes me quiere explicar qué es exactamente una fundación y para qué sirve, y ahorita en su caso, evidentemente, que, eh, específico, digo, específicamente lo que es Truquemex, ¿sale? Sí, exactamente. Mira, una fundación es una organización sin fines de lujo. Ok. Y sirven para proteger diferentes causas, ya odiamos a la justicidad. ¿Verdad? Esa es una gran causa, Mayte. Exactamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que me apoyas, porque aquí... Necesita un poco de, de, de quórum, ¿ves? Un poco de apoyo, presentación. Entonces aquí igual y tenemos ya dos voluntarias más. Y claro, por supuesto. ¿Están ya inscritas? Ya inscritas. Básicamente es eso. Ok. Una organización sin fines de lujo que se crea para proteger alguna causa. Puede ser niños de la calle, niños con cáncer. El punto G. No, no es cierto. No, no, no. Ese va a ser, vamos a hacer un congreso por separado, ¿verdad, Mayte? Sí. Del punto G lo vamos a hacer, porque además se nos va a llenar. Ese es punto y aparte. Ok, entonces es una organización sin fines de lucro que ayuda a distintas causas, como, como lo dijiste, ¿no? Niños con cáncer, niños de la calle. Mascotas. Adultos mayores, mascotas. Incluso, este, Mariana, digo, déjame comentarte que hay dos tipos. Ok. En este caso que son unas ACs, o sea... Asociaciones civiles. Asociaciones civiles y otras que son IAPs. IAPs, que, bueno, finalmente, este, están regidas por la Junta de Asistencia Privada del Distrito, bueno, del Distrito Federal o de donde se haya en el distrito. O de parte de la República. Claro. Y, este, ¿son muchas las organizaciones que se van a juntar en este evento que van a tener, Maite? Sí, esperamos alrededor de cincuenta organizaciones. Cincuenta organizaciones. Pero, a ver, específicamente, es que usted se me adelanta, mi justiciera. Usted se me adelanta. Bueno, pues. Hablando en específico de Truquemex, que nosotros, este, de hecho, ya mucho de nuestro público sabe que, este, hemos trabajado en varias cosas y hemos hecho ahí unos links con Truquemex que siempre nos acompaña. Y, este, ¿es Truquemex quien organiza este cuarto congreso? Sí, somos, obviamente, bueno, Truquemex. Ajá. Y, en esta ocasión, bueno, está colaborando, obviamente, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y, además, bueno, la verdad es que, sí, pues, la AVM, los más verdes son los anfitriones. Ajá. Entonces, también han puesto, como, su granito de arena. Su granito de arena. Tú, Maite, eres la fundadora de Truquemex. ¿Hace cuánto tiempo empezaste? Voy a cumplir cinco años. Cinco años ya. Ajá. ¿Y cómo nace esta idea de Truquemex? Pues, mira, yo soy filósofa y toda la vida tuve la inquietud de hacer algo por mi sociedad. Ok. Por mi país. Hace cinco años ya, y llegó la hora de hacer algo. Además, hubo una, una circunstancia ahí que marcó mucho mi vida, que es que a mi mejor amiga le detectaron cáncer. Híjole. Ahorita que estábamos hablando. Hablando precisamente. Hablando precisamente. Qué terrible enfermedad. Y, como que eso me hizo pensar en que en cualquier momento la vida te cambia, ¿no? Claro. En un segundo. Exacto. Ajá. Sí. Y tienes que hacer lo que te gusta, lo que te llena. Claro. Y qué mejor que dejaron, ¿no? Para lo que venga. Sí, de hecho, este, en un, en unos, en algún programa pasado comentábamos precisamente eso, que cómo, cómo de pronto, este, ah, pues, cuando hablábamos de, de, este, de, de la importancia. Ah, de los seguros, ¿no? Porque estábamos hablando de los seguros. Exactamente, cómo, cómo de pronto uno no sabe lo que puede pasar, en un instante puede cambiar tu vida y no te la esperas, porque de pronto crees que todo va a seguir igual, que tienes ya como tu rutina muy hecha, como tu vida ya muy establecida, como, todo tranquilo, me levanto, me lavo los dientes, me voy a trabajar, ¿no? Y de pronto, como dices, ¿no? Alguna circunstancia de, tienes una enfermedad o algún accidente o algo, dices, híjole. Y te hace, te hace poner los pies en la tierra y decir, a ver, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Y aquí en tu caso, Maite, qué padre que dijiste, pues, híjole, pues, esto quiero en mi vida y voy tras ello y lo voy a hacer. Exactamente. ¿No? Ojalá todas las personas en todo el mundo tuvieran esas decisiones, Maite. No estuvieran manejados por el egoísmo, por ejemplo. Entonces, quizás tú, tendríamos un mundo mucho mejor. Ah, seguramente. Como tú dices, del granito de arena, como del UVM, este, tendría que ser ese granito de arena de muchas instituciones privadas y gubernamentales. Ay, mi justiciera, vamos un corto, porque ya mi justiciera aquí ya me va a meter en problemas con el gobierno, ¿no sabe cómo? No dije nada. Pero, pero, para ahí va. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. ¿Y sus redes sociales? Eh, bueno. En Facebook. ¿En Facebook? Sí. ¿Cómo? Congreso Internacional de Liderazgo y Voluntariado o Truecamex. Ok, es Truecamex o Congreso Internacional, creo que ahí está saliendo, ¿no? De Liderazgo y Voluntariado. Ah, sí, ahí está, este, Maite. Y las redes sociales, este, Claudia, las tías. Bueno, mis redes sociales, Klau Fitch y, bueno, en este caso, Maite Ibarra. Maite Ibarra. Para que se comuniquen con ellas, este, cualquier cosa que quieran saber acerca del Congreso, de todas maneras, ahorita seguimos con mucho más de este Cuarto Congreso Internacional. Ya regresamos. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Peace. Chau. noch babacita. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voluntarios. Muy bien. Y estamos apoyando a cerca de 50 fundaciones. Fundaciones. Sí, desde obviamente niños de la calle, como decías, mascotas, pues albergues, algunos comedores. Y tienen, tienen este, ay se me fue el, no, sí, tienen en diferentes lugares, ¿no? Porque hay Troquemex Puebla, hay Troquemex Morelos. Sí, Hidalgo. Hidalgo, ok, ok. O sea, en 5 años se han extendido mucho, Maite. No, con 600 personas. ¿Sí? ¿Con cuántas personas iniciaste? Inicié yo casi sola. Luego se me sumaron 4, que son las 8, y a partir de ahí en tu... Se expandió. Te hubieras podido imaginar, Maite, que hubieras llegado, digo, a lo que estás llegando, porque todavía vas a llegar a más. Que todo este conglomerado ya, ya lo tienes. ¿Tuviste en algún momento esa idea? No te la pudiste imaginar, ¿verdad? Entonces eso es bueno, porque quiere decir que la gente te responde o la gente les responde. Eso, sobre todo que la gente está comprometida con ustedes. Eso está padrísimo. Y tú, ¿cuánto tiempo llevas, Clau? Yo ya voy para 4 años. Ah, pues ya. Pues está muy cercano. Desde el principio. Sí. Y tú, específicamente, digo, Maite, tú eres la directora, ¿no? Tú eres la fundadora y directora de este maravilloso causa, ¿no? Y tú, Clau, ¿en qué estás específicamente? Yo, como quien estoy abajo de Maite. Ok. Abajo de Maite, como, bueno, pues ahora sí que es su brazo derecho. Claro. Y, este, en general ando con ella, para todos lados. No. Oigan, y ahora sí. De todo. De todo. De todo. Y ahora sí, platíquenme de este cuarto congreso, que ya es el 10 de noviembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De qué va a tratar, para que toda la gente, este, que quiera ir, se apunte, y qué sorpresas se van a encontrar. Aparte de con las locas enamoradas. Aparte. Por ahí lo vamos a dar. Yo sí voy a buscar por lo bajo a promover, a hacer una fundación. Quizás no me lo acepten, pero voy a tener que conquistármelos. Debe estar la, la justiciera, este, ¿cómo se llama? Repartiendo. Ay, sí. Volantitos. Volantitos. Sus pollitos en la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Y recabando firmas. Ah, sí, definitivamente. Y también, bueno, y también, este, vamos a recabar, este, que nos den, este, autógrafos. A ver, ¿qué? Usted y yo. Me pregunta Gris, ¿qué tipo de truques va a hacer usted? Bueno, mira, para eso vas a tener que ir, fíjate. El 10 de noviembre. Porque así, gratis, no te lo voy a decir. Eso también es consulta. Ah, y las consultas cuestan. Toda información cuesta. Toda información cuesta. Bueno, aparte de encontrar a mi justiciera, ya hay que vamos a andar metichando, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues mira, este año yo estoy muy emocionada porque vamos a traer a Ryan. Ryan, Ryan es un hijo canadiense que empezó a los siete años su labor. ¿A los siete años? A los siete años. No, bueno. Y lleva 900 pozos de agua en África. Ay, claro. Es este chico que hizo una fórmula, algo para convertir el agua. El agua de mar, el agua salitre, a eso te refieres. Lo que hizo es que a los siete años empezó a juntar dinero con un aeropuerto de su ciudad y se fue a África, a Uganda. Y construyó un primer pozo. Para sacar agua potable. Para sacar agua. Sí. No sé cómo era. ¿Viste? Has visto tú que tiene que llegar la gente con el amor y con la voluntad. Vuelvo otra vez a lo mismo porque las instituciones que tendrían que haber hecho eso en un país que tiene tantos problemas, no lo hizo. Tuvo que llegar un niño. Sí, claro. A ver, déjenme ahorita buscar, ¿cómo se llama este chavo? Brian. Ryan. Ryan. Real Hack. Ok, aquí vamos a buscar, pero bueno, mientras vayanme a platicarlo, Claudia, ¿de qué nos podemos encontrar? Ajá. Sí, bueno, obviamente él es uno de los conferencistas principales, precisamente por eso el Congreso es internacional. Y otros de los conferencistas que van a estar ahí, bueno, es el señor Carlos Madrid, que es el presidente de la Junta de Asistencia Privada. Margarita Zavala también. Ok. Que viene a darnos igual una conferencia. Ella sobre todo, bueno, es una, digo, además de que, bueno, estuvo en un, estuvo en el DIF, obviamente. Sí, mucho tiempo cuando estaba en la presidencia su esposo. Como que es una mujer que ha luchado mucho por, precisamente por la mujer. Claro. O sea, por la mujer, por las personas marginadas. Entonces también, este, tiene algo, o sea... Sí, que ofrecer. Sí, que ofrecer. Sí, porque siempre estuvo muy preocupada, ¿no? Desde que estuvo en, en este, como primera dama y como, ajá, en el DIF, como directora del DIF, este, como que siempre estuvo muy comprometida con estos temas sociales y de ayuda ahí, ¿no? Y, este, aparte del chavo este canadiense, ¿tienes alguien más, este, internacional que vaya a llegar, Maite? Internacional, no, pero sí tenemos dos mesas redondas con diferentes locutores, conductores y empresarios y gente, sobre todo, involucrada en las causas. Por ejemplo, va el doctor Payaso, necesita... Ah, claro, nosotros tuvimos algún programa, exactamente, de, este, de risoterapia, ¿no? Tiene que ver con risoterapia. Ah, con la de risoterapia, ajá, ajá, ajá. Sí, sí. ¿Y es? ¿Y es O'Connor? Ajá, es Yessi O'Connor. Ok. Es el director de Doctor Payaso, aquí en México. Maite, por otro lado, es un torero que se llama Gerardo Gaya. Ajá. Que él acaba de hacer una fundación... Con el tema de los animales, ok. De autismo. Porque... ¿De autismo? Sí, porque tiene un hijo autista. Ok. Entonces ha hecho toda una labor impresionante. ¿Aquí en México? Aquí en México. ¿Y él es torero? El es torero, sí. Por eso creí que estabas hablando y ibas a irse por el otro lado. Del otro lado. Miren, aquí tenemos... Iluminando con azul. Aquí tenemos, perdón que las interrumpa, este... Hacer un pozo en África costaba 70 dólares. Así es que este chico empezó con 2 mil dólares. Que fue como... ¿No? Empezó con todo este tema. A ver si ahorita veo cuántos... Ahora, por ejemplo, ¿has tenido información, Clau, con respecto a estas fundaciones en otros países de Latinoamérica? ¿No sabes si hay interés en Latinoamérica? No hablo con TREQMX en especies. En general. En general, ¿hay alguna, este... ¿Hay disposición de la gente en distintos países a hacer tipos de fundaciones para protección de los animales, de las personas? Sí. ¿Sí? Sí. Yo estuve la otra vez investigando y la tendencia de las fundaciones está creciendo en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y México, hablando específicamente de México a nivel mundial, ¿cómo nos vemos respecto a fundaciones? ¿Estamos en pañales o ya estamos? ¿Cómo estamos? En pañales. En pañales. En pañales. Sí. En países del primer mundo, los porcentajes de voluntariado son altísimos. Por ejemplo, leí un artículo en Noruega. En Noruega, los niños hacen voluntariado desde el Tinder. Claro. Porque eso es parte de la educación familiar, Mariana. Pero no nada más eso, mi justiciera. O sea, digo, es parte, sí, de la educación. Pero yo creo que es una parte muy importante del ser humano. Claro. Saber que no nada más satisfaces tus propias necesidades, sino saber que tienes algo que puedes dar y que puedes ayudar. Yo creo que debe ser algo bien, es algo bien satisfactorio. Y es algo que debería de venir, exactamente, es humano, y que debería de venir ya de por sí en una educación, ya debería de estar, ¿no? Fomentada, como dice Maite, como en estos países desde Kinder, ¿no? Desde que tienes noción de lo que eres y hacia dónde vas y qué puedes hacer por ti, pero también por quien está a tu alrededor, ¿no? De hecho, Mariana, digo, yo la verdad estoy convencida que finalmente ahí están muchas de las bases de lo que es el bullying, por ejemplo. Claro. El molestar al de al lado en lugar de ayudarlo, ¿no? Claro, porque es una secuencia que han vivido, Mariana, familiarmente, ¿no? Entonces, ahí recaban las cosas. Porque es una consecuencia, claro, es una consecuencia del, precisamente, como dicen, de la educación, pero también es por la falta de empatía que no se trabaja en este país. O sea, es al contrario, ¿no? Entre más antipático, más de lejos, menos tener que ver contigo, menos involucrados, está mejor cuando, perdón, pero deberemos de crear una sociedad empática, ¿no? Donde tengas que ver con gente de tu nivel, pero con gente de abajo, pero con gente de arriba, pero con todo tipo de gente, ¿no? O sea, es que eso no tiene que ver realmente, somos, como hablamos hace un momento, somos seres humanos. Claro. Y los seres humanos nacemos todos iguales. Y morimos todos iguales. Claro. Y además también hay que pensar que está muy fuerte la cuestión del consumismo, ¿no? Que hablábamos hace rato, claro. Obviamente, de qué coche tienes, entonces... Eso es lo que vales. Eso hace que finalmente también te desvíes de otras, este, de otras cosas más profundas. Sí, somos países latinoamericanos y nosotros somos gente de corazón y de energía. Pero se ha perdido. Sí, pero también tenemos una gran influencia, me voy otra vez a la parte política. Pues ya que leamos a la influencia norteamericana mucho, que adoptamos muchas cosas de ellos que no nos corresponden. Claro. O sea, entonces nos vamos, ellos nos vamos enfriando y nos vamos volviendo más alejados de todo porque así son ellos. Como el otro día también estaba hablando con una persona que desgraciadamente, hoy por hoy, la cultura, por ejemplo, del narco, que me parece algo terrible, ya es parte de nuestro sociedad, de nuestro día a día. Y ahora tú les preguntas a los niños qué quieren ser y de pronto dicen, pues, quiero ser narco. ¿Por qué? Porque los ponen como superhéroes en estas series, ¿no? Donde tienen todo, mujeres, tienen mansiones, tienen casas, claro. Y entonces ahora el niño ya no ve al superhéroe como alguien que fomente, ¿no? Hacer el bien hacia las demás personas, sino como el poderoso, el que trae el arma, el que puede más, el que tiene más dinero. Entonces esto me parece que es una cultura que estamos viendo terrorífica porque lo único que está haciendo es generar violencia y generar todo esto de, de, de este, del tráfico de drogas, del tráfico de gente. Entonces yo creo que desgraciadamente estamos viviendo una época súper, súper gris, casi negra, de oscurantismo, pero qué padre que haya fundaciones y que todavía haya gente que se una a estas fundaciones y que esté trabajando en contra de esto. Y precisamente ahí es donde, bueno, donde entra, donde entra Truecamex con estos congresos. Claro. Que finalmente nosotros, o sea, sí queremos rescatar la cuestión en los jóvenes de que se involucren. Claro. Abrirles los ojos y el corazón, ¿no? Abrirles los ojos y decirle, oye, muchas cosas, o sea, más. Claro. O sea, más allá de lo que haces, del estudio, de la, en la universidad en la que vas, hay muchas cosas que puedes hacer. Muchas opciones. Desde tu lugar. Desde tu lugar, claro. Y que te cambie la vida. Que te cambie la vida. Y que cambie la vida de los que están a tu alrededor. Porque cuando tú haces un cambio, la gente que está alrededor cambia. Que no cambia. No sé si te acuerdas, Mariana. Los eventos que comparten. Sí, claro. Desde el niño, ¿qué tal? Qué maravilla. Qué satisfactorio. Tienen unos eventos tan lindos. Tuvimos uno de vida galope. Creo que lo anunciamos aquí en el programa. Este, no saben qué satisfacción ver a los niños emocionados, ilusionados. Este, él convivió con los papás. Toda esta unión, ¿no? De, de, como, como decía, como decía, este, hace ratito de empatía, ¿no? Donde todos se hacen uno y se hace como una tribu, ¿no? Y todos comparten momentos bien padres. Porque eso se contagia. Así que se contagia el calor. Así como se contagia el calor, se contagia la alegría, se contagia el amor. Y automáticamente es una red que se fomenta, ¿no? Y este, y bueno. Lo importante es. Pero mea. Para mí es tomar el primer paso y la decisión de decir, pues va. Y atreverse a conocer. Y entonces atreverse a ir a este tipo de congresos, ¿no? Que a lo mejor dices, híjole, pues yo no tengo ni idea. Pero bueno, pues va. Y a lo mejor de ahí sale, ¿no? Y dices, oye, pues sí me gusta lo que están haciendo. Me interesó lo que hizo fulanito. Me interesó la conferencia de tal. Y entonces de ahí despertar la conciencia. Y despertar uno mismo y decir, oye, pues puedo cambiar y puedo hacer cosas para alguien más, ¿no? Entonces está padrísimo. Y quién, a ver, ¿qué más va a haber? Aparte de los invitados del congreso. ¿Va a haber una comidita rica? Ah, luego en la tarde vamos a tener una mesa redonda con medios de comunicación. Ok, ¿una mesa redonda? Donde va a estar Tamara Vargas, Margarita Blanco, el tío, un comentarista de Televisa. Cristian Elgea. ¿Cristian qué? Elgea. Elgea, ok. El día de deportes. Más o menos, ¿para cuánta gente va a hacer el congreso? ¿Tienen planeado? Nosotros esperamos cerca de 600 personas. ¿Y dónde va a ser? En la Universidad del Valle de México, el campus Lomas Verdes. En la habitación. Ok, ¿tienen la dirección? Si no, por ahí la buscan. No, la verdad. Pero es el UVM, campus Lomas Verdes. Ajá. Ok, y empieza, ¿a qué hora es el registro? ¿Cómo se pueden inscribir? Mira, ya en la página de Facebook. Ajá. Un link donde se pueden registrar. ¿Registrar? Ajá. Y, pues, cualquier cosa con nosotros nos pueden preguntar. Directamente en Twitter, en Facebook, tal. ¿Tienen algún costo el boleto de la entrada? No, la entrada es gratis porque es justo. Lo que buscamos es sumar voluntad. Ok. Es gratis y además la entrada es libre. O sea, pueden ir, digo, la verdad es que sí, sí tenemos gente, o sea, desde gente mayor hasta joven, niños incluso. Entonces, es de las nueve de la mañana a seis de la tarde, pero si yo, por ejemplo, no puedo llegar a las nueve de la mañana, puedo llegar a las doce del día y decir voy a una conferencia. Exactamente. O voy un ratito. O sea, ¿ya está la dinámica marcada de las distintas o de los horarios que van a haber de los conferencistas o cómo va a estar eso, Clau? Sí. Sí. ¿Tienen como una planeación? ¿Hay un orden? Ajá. Sí, ya tenemos, obviamente, ahorita, digo, un programa, de alguna manera, con las distintas conferencias, los distintos ponentes. Este, incluso también en la página, bueno, de... De Facebook. De Facebook. Ajá. Digo, también se puede encontrar alguna información de esta, obviamente, y... Sí, para que vayan checando exactamente qué horario les conviene, qué les interesa más, ¿no? Porque a lo mejor una persona no puede estar de nueve de la mañana a seis de la tarde, pero... Claro. Dice, ay, a mí me interesa, este, la conferencia de la señora Margarita Zavala, entonces voy, checo a qué hora es, y tal, ¿no? Pero vamos, una pregunta nada más, antes de irnos, Maite, si las personas no se pueden registrar en Facebook, sí lo pueden hacer en el lugar donde van, digo, a la universidad, ahí, o sea... Pueden, perdón, pueden entrar siempre y cuando el espacio lo... Sí, haya espacio suficiente. Exactamente. Ahora sí me deja ir a corte, digo, ay, cuando quiera. Ya no voy a hacer mi presentación del punto, ¿qué? Corazón de la Condesa, Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx ¡Ataca! ¡Ahora! ¡Ahora! Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX ¡Gracias por ver! Ya que me dejó regresar, pero a ver, aviéntese la pregunta, pues. Deja que la imagen alcance. Bueno, me aviento la pregunta porque la tuve que... No sé en qué momento cortó, ¿verdad? Y me dejó con la... Preguntó. Ni cuenta se va. No, ni cuenta me doy, pero para que vean, aquí podrían estar y estamos platicando igual, con cámara o sin cámara, ¿o no? Eso sí. ¿Verdad? Una pregunta. Tú decías, Maite, que en tu página del Facebook podían ir y registrarse. Ahora pregunto yo... No, la de Truecamex, ¿no? Sí, pero la de Truecamex. La de Truecamex. Pero si no tienen... En la del Congreso. En la del Congreso. Pero si la persona no puede, no, no tienen tiempo, ¿pueden llegar al lugar y registrarse ahí? Claro. No tienen por qué hacerlo desde antes y en algún momento no pudieron. No. Ok, claro. No, lo único que cambia es que los que se hayan registrado ya tienen su lugar. Lugar a parado. Más derecho. Claro, que sí, que si llegas y a lo mejor como decíamos antes, ¿no? Que si no hay lugar, híjole, pues perdón, no, no pueden entrar. Digo, claro, obviamente, o sea, sí, digo, si la gente se registra y bueno, no, o sea, no llegan. No llegaron. También, obviamente, pues sí se van a empezar a pasar a las personas que vayan. Claro, claro. Aunque sea sin registro, ¿no? Claro. A ver, ¿qué se necesita para hacer un Congreso de esta magnitud? Todo. Todo. Mucha voluntad. Mucha voluntad. Mucho trabajo, muchas ganas. Mucho trabajo, muchas ganas. ¿Qué se necesita? Pues mira, primero que nada, conocer a mucha gente. Claro. Que esté involucrada en este tipo de cosas, porque al marco congreso lleva más fácil como ocho meses. Ocho meses. Trabajando. Ok. Ajá. Y es de hacer el programa, buscar a la gente que pueda tener el perfil adecuado para dar las conferencias. Para estar ahí. Para estar ahí. Es buscar a los conductores que, pues, pues, ustedes van a estar ahí, ¿verdad? Óyeme, y sí. Bueno, yo sí que ella ya sé que reúne el perfil. Yo reuniré el perfil adecuado. Para, para, para repartir esos volantes. ¿Eh? ¿Tú qué piensas? ¿Eh? La meten en una pre... La aprieto. Ya no saben qué contestar. No, no, no. No, no. La meten en una filosofía de que todos aportamos algo. Por supuesto, Maite. Mejor no le preguntes qué va a aportar, Maite. Yo mejor ni preguntaba. Bueno, eso te lo digo fuera de cámara, ¿te parece? A lo mejor, ahí me quedaba. Te cuesta mucho conseguir, perdón, Mariana, te cuesta mucho conseguir a la gente que tiene que tenerlo, como dice Maite, el perfil para, para poder llegar a la, ahí, a esto que están haciendo. Sí, ellos te buscan o ellos se te acercan. Digo, tú, perdón. Tú los buscas o se te acercan. Mira, por lo general, son personas que nos han apoyado ya. Años anteriores. Pero, si yo veo en los comodos, que han ido al evento del niño, o que han dado alguna conferencia, que, de alguna forma, han sido voluntarias en alguna circunstancia. ¿En algún evento, en alguna circunstancia? Porque nos apoyan en las redes sociales, por ejemplo, Tamara Vargas, ella nos apoya mucho en redes sociales, y gracias a ella hemos conseguido. Más gente. En campaña. Ella es, ¿qué, perdón? Conductor. Y, ya, párate con Omar Chaparro y... Ah, ok, ok, padrísimo. ¿Y ella va a dar una conferencia? Ella está en uno de los paneles. Ok, perfecto. Oye, Maite, y este, y hablando de patrocinadores, ¿tienen patrocinadores o, o este, o no funcionan con patrocinadores? Sí, sí, hay unos patrocinadores que son empresas que igual nos apoyan. Que son empresas privadas, y tienen que, y anuncian sus productos, o es nada más de, va, porque, porque quiero dar. Digo, porque también hay unos que, ¿no? Doy, pero, pues, quiero que... Estoy como que quiero que me pongan mi nombre. Que sea todo mi nombre. Mi nombre, ¿no? En la marquesina. Sí, la parte esa del ego, ¿no? Claro, la publicidad. Claro. Sí, sí, sí. Y de la... Fíjate, en general, digo, la verdad es que nosotros sí hemos tenido bastante suerte. Ajá. Y este, y, o sea, bueno, hay de las dos. O sea, hay empresas que sí dicen, bueno, sí, o sea, sí quiero de alguna manera un crédito, pero no un crédito espectacular, sino un crédito de que finalmente, bueno, me gusta apoyar este tipo de causas. En caso de que haya alguien que quiera sumarse ahorita, no nada más en la presenciar el congreso o estar, este, ahí, ¿se puede? Por ejemplo, algún patrocinador, alguien que diga, es que, May, yo tengo ganas de estar en una mesa, este, redonda o de participar de alguna manera, ¿se puede, este, todavía? Mira, en una mesa redonda, yo creo que ya no. Ya está muy armado. O sea, justo hoy cerramos. Ok. Y sí ha sido como que, ¿no? Porque sí tienes que pensar de bien a quién estás poniendo para que el tema de discusión sea muy importante. Sea positiva, interesante. Claro. Y además que, bueno, lleguen, que cumplan con, con, que se comprometan, ¿no? Y que sean expertos en el tema, ¿no? O que sepan. Sí. Oye, Clau, ¿y el departamento del Distrito Federal no se ha sumado con esto? Pregunto. No. Sí lo has, a ver, a ver, a ver. Sí lo has comentado. Mi justicera, espérame tantito. ¿Por qué no? Es una cosa que nos atañe a todos en el Distrito Federal. Porque ni siquiera dejó terminar, Clau, con todo el tema anterior. Yo. Bueno, yo estoy preguntándoles si hay gente del Distrito Federal o el Distrito Federal se suma a estas acciones. Claro. Bueno, respecto a eso, obviamente una de las personas que va a estar presente en la inauguración es el licenciado Gamaliel Martínez, que él es el titular, bueno, del DIF, del Distrito Federal. Ajá. Ah, ok, ok. O sea, si van a tener participación por parte del gobierno. Sí. Eso me deja tranquila. Si no, ya me ibas a ver con el palo de amasar en el departamento. O sea, como apoyo en… ¿Por qué no van? Como apoyo en cuestión de patrocinio. No, no lo entiendo. Pero sí en… o sea, sí, obviamente, pues dándonos su… o estando con nosotros. Sí, como avalando, ¿no? Avalando. Claro. Claro. Y también va a estar la señora Elena Cepeda, que es presidenta del DIF de Morelos. Ok, Elena Cepeda. Con ella hemos trabajado mucho, la verdad. Con ella hemos hecho muchos proyectos en conjunto. De hecho, con ella vamos a llevar a Ryan también. Ah, ella fue la que… No, 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 no. Ah, ok. No, 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 no. No, pero… Pero lo van a llevar también. Ajá, pues no. Ok, ok. Y este… ¿y de qué temas, por ejemplo, en qué se están enfocando? Aparte, digo, se llama Congreso de Liderazgo y Voluntariado, pero ¿qué temas abordan, por ejemplo? Pues, mira, por ejemplo, la conferencia de Carlos Madryn se llama Sólo Fantástico y está completamente dirigida al voluntariado. Ok. Luego, Margarita Zavala va más por el lado del compromiso. El compromiso social. Ajá. Ok, y Margarita Zavala. Luego, una de las misas redondas se llama Acciones que trascienden. Acciones que trascienden. Ok, entonces todo va enfocado a unirse para hacer cosas por los demás. Exactamente. ¿No? Es un poco esto. Sí, 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 por supuesto. Ok, y hay manera, por ejemplo, en el Congreso de, este, no sé, dentro de estas 50… ¿me dijiste 50 fundaciones más o menos van a estar? No, pero, digo, nosotros Truecamex apoyamos, sí, a 50. A 50. Obviamente, incluso va a haber un… una feria, como quien dice. Iba un poco para allá. Sí. Exacto, va a haber como, este, opciones de… aquí están algunas fundaciones, les estamos mostrando lo que hace cada quien, y en ese momento yo puedo ir y decir, oye, pues yo me quiero unir a esta o a esta, sé manera de esto. Sí, por supuesto, algunas, este, incluso algunas de las fundaciones, obviamente van a participar como oponente, exponiendo, bueno, la labor que han hecho, otras participan en un stand. Ajá. Ok. O sea, va a haber como una expo. Exactamente. De alguna manera presentando sus productos o lo que ellos, a lo que ellos se proponen. No te lo puedo, no, porque además no va a ser en ese, va a ser una especial, o no, ¿sí? Porque ahí me van a apoyar ellas, pero en una especial sola, porque ahí voy a tener yo las 600 personas. Bueno, yo no, la ponencia del punto que. Ay, esa justicia, Dios mío, mi vida. Bueno, ahora, que hoy por hoy, este, ¿qué fundaciones son las que más, las que más funcionan en este país? O sea, me refiero a, ¿qué tipo de fundaciones son las que más llama a la gente? Por ejemplo, de enfermedades, como decíamos, de niños, de ancianos. El cáncer, de... ¿Cuáles son las que más llama a la gente? Pues, hay, generalmente, los niños. Los niños, claro. Pues, sí. Pero, hay, para todo, hay gente que se encanta con los viejitos, ¿no? Hay gente que... Muy alejados, ¿verdad? Del tema social, muy abandonados un poco, tanto emotivamente como socialmente hablando. La gente grande. Sí. Y, este, ¿alguna fundación que digas, híjole, es como, como muy, digo, alguna fundación muy importante aquí en México que vaya a estar, este, ahorita con ustedes? La de mayor nombre. La de Truequemex, evidentemente. Bueno, ya van a estar fundaciones como Angelito de Estal, Vida Alope, Vida Gamora, Pátima. Justamente, este, bueno, hablabas de, precisamente de los, de la gente mayor. Este, también va a haber fundaciones de gente mayor. Ay, qué padre. Que, la verdad, nos están apoyando muchísimo, o sea, con el proyecto de Teje por Ellos. Teje por Ellos. Teje por Ellos. Qué bueno. Es un proyecto padrísimo. Ah, pues, precisamente va a haber un segmento donde, obviamente, se van a otorgar reconocimientos a las, a algunos colegios que se estuvieron sumando a esta labor. Qué bueno. Y, incluso, también, este, pues, sí, ahora sí que casas de personas mayores. Ok. Este, tenemos, por ejemplo, un grupo, un grupo de señoras de Puebla que fueron las más entusiastas. Pues, yo las conocí, yo tuve, este, oportunidad de estar con ellas hace un par de meses y, y sí, son mujeres súper luchonas, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer muchas cosas y eso también está muy padre. Claro, porque ellas, además, o esas personas, ya han cumplido, de alguna manera, algunos puntos en la vida, ¿no? Claro. Entonces, están buscando seguir sirviendo. Claro. Seguir siendo. Trascendiendo. Trascendiendo. Y ellos dar lo que siempre han estado acostumbrados a dar y que, de pronto, se encuentran relegados en esa parte, ¿no? Claro. Entonces, ese brindis que dan hacia los demás, también esos demás le van a dar. Por supuesto. Claro. Es un reconocimiento de ida y vuelta. Y vuelta, claro. Sí. ¿Qué vas a decir? No. Es que, mi justicia era. La verdad es que, finalmente, os vuelvo a lo mismo, o sea, Proquemex tratamos de involucrar a todo mundo. O sea, tenemos proyectos desde, pues, obviamente, que en un momento dado de ayuda a niños, tenemos proyectos donde quienes participan son la gente mayor, la verdad. Hay algunos de jóvenes, o sea, claro, de todo un poco, como dices. No, aquí no hay, este, edades, no hay, este, religiones, no hay ideologías, no hay ideologías, es quien quiera sumarse y quien necesita igualmente ayuda, puede acercarse a Proquemex, puede acercarse a, este, a todas estas fundaciones y decir, oigan, este, échenme la mano, o yo quiero echarle la mano, ¿no? Claro. Porque es como, como esto de, el truque, ¿no? Sí, sí, sí. Es de, de ida y vuelta, y como les decía, desde conseguir, que ahorita lo acabamos de postear, por eso se me viene tanto a la mente, porque lo, lo pasamos en, en Twitter, y espero que ya haya salido por ahí una silla de ruedas, ¿no? Que necesitaba. Ya, ya, ya. Sí, qué bueno, qué emocionante. Ya, ya, ya. Este, desde una silla de ruedas hasta de pronto hacer una casa hogar, ¿no? Todo, una, este, toda la infraestructura, todo el proyecto, todo esto, este, lo pueden lograr por medio de, de estas fundaciones y por medio de Proquemex. Entonces, otra vez, es 10 de noviembre, de 9 a 6 de la tarde, es el cuarto, cuarto congreso internacional de liderazgo y voluntariado. Bueno, si quieren inscribirse, las redes sociales, ¿me lo repites? Las redes sociales es, bueno, Facebook, cuarto congreso, igual de liderazgo y voluntariado. Ok. Y en Twitter está como 4 Colivo, y el mail, bueno, se creó un mail especial para esto, es serlideryvoluntario, arroba gmail.com. ¿Desde qué hora, desde qué hora va a empezar el registro? Digo, empieza a las 9, pero se pueden ir a qué, a las 8, 8 y media de la mañana, ok. Ahí va a haber, este, si quieren quedarse a comer, ahí va a haber venta o algo para, para que la gente pueda desayunar, porque a lo mejor se van nada más con un café, ¿verdad? Aquí mi amiga, aquí mi amiga, que si no desayuna, pues, no habla. Ah, mi torta de, de chilaquil que ya me está esperando, ¿no? ¿Es verdad? Bueno, yo por lo menos un cafecito, sí. ¿Verdad? Sí, vale. No, es que no saben que a quién les quimba, ¿qué tal, Gris? ¿Tú ya las probaste, ah? Las tortas de chilaquil, no saben qué cosa tan deliciosa y tan maravillosa. Ya ni me digas. Pero hoy no alcancé, Chihuahua, así que tendremos que comer cacagotes japoneses. No, pues, ¿no? No, no es cierto. No, yo con una ensaladita me confongo. Con una ensaladita se confongo. Este, entonces, bueno, ya tenemos, este, sus redes sociales. Tus redes sociales, May, por si se quieren comunicar directamente contigo. Ajá. Es en Twitter. Ajá. En Facebook, como Mayte Ibarra. Mayte Ibarra. ¿Y las tuyas, Clau? Yo estoy como Clau Fitch. Ok, Clau Fitch. Sí, igual, obviamente, este, en Facebook me pueden encontrar, igual, Claudia Fitch. Ok. Y hablando un poco de, de, ahora sí me voy a meter en temas gubernamentales. Ah, primero, primero. No, no se los acerquen, no, de plano, no. O sea, se mantienen muy ajenos el, el. Primero me fui, y después, ah. Bueno, ya, sí hemos hecho algunos proyectos con gobierno, como, con la delegación Cuerfimalpa. ¿Con delegación Cuerfimalpa? Hemos trabajado. Ok. Hemos, varios años, hemos intercambiado con ellos, comijas, despensas, piñatas, hemos trabajado como que muy a la paga ahí. Ok. Con la, con la, con la delegación Cuerfimalpa. Y esa es una delegación muy grande, ¿eh? Tiene una amplitud tremenda, ¿no? Sí, exacto. Luego, con el DIF de los modelos, también. Han trabajado. Hemos trabajado mucho. Incluso ahora, en diciembre, tenemos un proyecto con ellos para entregar mil bufanas. Que es lo que, lo que comentábamos, ¿no? Claudia, hace rato, de, ¿cómo se llama? Este. Deje por ellos. Deje por ellos. Que yo ahí tengo un, un montón de, de, este, y se me, ah, no sé. Es que, es que, es que está pensando en cosas, en el punto, no, este. De hecho, como obviamente, digo, nosotros no tenemos acción en todos los estados, incluso. Y digo, y queremos sumar esfuerzos, nos unimos a dos fundaciones más en este proyecto. Deje por ellos para, pues sí, en lugar de llegar a dos mil gentes, pues llegar a el cuátruple. Pero fíjate un tema. Maite está hablando de la delegación de, este. Guajimalpa. Guajimalpa. ¿Cuántas delegaciones tenemos en el Distrito Federal? ¿Sí? Pues sí, pero ahí lo dejamos. Justiciera, ¿por qué no copiar? ¿Sí? Y poner ese esfuerzo, porque en todas las delegaciones hay niños de la calle. Claro. En todas las delegaciones hay gente mayor con muchos problemas. Entonces, ¿qué hace falta? Corazón. E interés. Ok, mi justiciera. Pues ya nos vamos con esto. Por favor, concurran el 10 de noviembre. Sí, esto les va a despertar el alma, las sensaciones y les va a ayudar mucho en la vida. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. Maite, ¿tus conclusiones? Pues que ojalá que nos puedan acompañar allá en el medio congreso y ojalá que podamos llegar a más gente. Claro, Maite, por supuesto. Claro que sí, por ahí vamos a estar. Claro, ¿tus conclusiones? Igual, obviamente invitándolos a que vayan y a que ellos prueben por sí mismos. Claro, claro. Digo, finalmente siempre participen de estas conferencias y ya ahí deciden si quieren involucrarse o si se sigan. O si se sacan. Siempre se sacaran cosas buenas. Claro. Oigan, y yo les digo, yo estoy totalmente de acuerdo con Clau, este, yo creo que cuando conoces este tipo de cosas y cuando te acercas, de pronto ya es bien difícil sacarte. Entonces, de verdad, acérquense, únanse porque les va a dar muchísima satisfacción y aparte, pues no nada más a ustedes, para la demás gente, ¿no? Finalmente estamos aquí, todos tenemos una misión de vida, hay que encontrarla, hay que buscarla y esta es una muy buena oportunidad para darse cuenta si es, ¿no? Lo que ustedes quieren, que yo creo que seguramente sí. Así es de que vayan al Cuarto Congreso Internacional de Liderazgo y Voluntariado este 10 de noviembre de 9 a 6 de la tarde en la UVM. Lo más verdes. Lo más verdes. Y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con muchísimo más de Locas Enamoradas. Adiós. Locas Enamoradas. Radio TV punto MX presento.